Todas las mañanas me despierto con un sueño nuevo y con la chance de cumplirlo. Y saludo a mi mujer que me recibe como siempre y como nunca. Y miro crecer a mis hijos. Salgo a la calle y comienzo esta rutina diaria que nunca es la misma. Al llegar al trabajo saludo a estos extraños que ya son mi familia. Y me doy cuenta que todos tenemos una buena cara guardada en algún lado. Y que son estos pequeños detalles. Los que hacen tan grande mi vida.